El sublevado general paraguayo Lino Oviedo entregó el mando del ejército, pero su nombramiento como ministro de defensa se postergó indefinidamente en medio de una resurgente crisis política. En reemplazo del general, quien pasó a retiro, fue nombrado el general Rodrigo Díaz del Más, brazo derecho de Oviedo. Dejo el cargo con la satisfacción del deber cumplido, habiéndome dedicado con cariño a la jerarquización del glorioso ejército. Como soldado en este momento tan solemne en que tomo posición del cargo, mi oración a Dios y a la Santísima Virgen de que pacifique el ánimo de todos los paraguayos hacia la senda de la comprensión. Dentro de la estructura gubernamental paraguaya, el Ministerio de Defensa es el que cuenta con mayores recursos asignados en el presupuesto anual. El nombramiento de Oviedo como ministro de defensa no se concretó por el masivo rechazo de la población y las expresiones de disconformidad de los legisladores del Congreso. Que es un narcotraficante que es conocido mundialmente como estos dos señores a quienes le estamos haciendo la manifestación ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!